Bueno pues nos encontramos hoy aquí reunidas bastante cultura de México, de los pueblos verdaderamente originarios en donde cada uno de ellos han participado hoy en un foro de consulta y que seguramente estamos saliendo ya en tiempo real al aire con toda la gente de México. Nos encontramos con los líderes de allá de Yucatán, de esa cultura bonita que nos va a brindar un mensaje para todas las culturas originarias de México. Aquí está nuestro amigo que aparte de ser de los pueblos originarios, y aquí nos dicen indígenas, no importa, no nos ofendemos porque sabemos que en nuestra sangre corre sangre pura. ¿Algunas palabras para nuestra gente de toda la república de esos pueblos originarios? Claro que sí, es un gusto, un placer estar aquí compartiendo estas experiencias. Me identifico como un auténtico descendiente maya, un tataranieto del último rey maya de Calakul, Panucham, y fundador de la Universidad Maya de Yucatán. Mi nombre es Filiberto Kucham. Bueno, nos ha costado mucho trabajo sacar adelante este proyecto, y quiero enviarles este mensaje a la humanidad, porque mi proyecto de la Universidad Maya es sabiduría y conocimiento ancestral maya para beneficio de la humanidad. Pero sobre todo, para una humanidad más justa. Tenemos muchas cosas que ofrecerle a la humanidad, partiendo desde la matemática vigesimal, desde nuestro cero, nuestra gastronomía, nuestra gastronomía, nuestra física geomagnética, agricultura orgánica, médico herbolario maya. Todo esto son las licenciaturas que impartiremos en la Universidad Maya, Arte Maya, Literatura Maya, y quiero mandarles un mensaje en mi idioma nativo. Y ahora, vamos a presentar un tema interesante, el tema de la Universidad Maya de Yucatán. Le estoy diciendo que todo el mensaje, todo lo que nos ha heredado mis ancestros, los mayas, se los vamos a dar a conocer a la humanidad. Muy bien, qué bonito se escucha, con palabras que no tienen transformaciones, que tienen un sentido directo, que llegan al alma. Pero también tenemos otro líder de Azcapuzalco, que nos va a dirigir unas palabras. Muchas gracias, mi nombre es Vicente Moreno, soy del pueblo de San Juan Tricuaca, en Azcapuzalco, que es un pueblo de los 28 originarios de Azcapuzalco. En este lugar tenemos dos parcialidades, mexica y tepaneca. Soy el consejero de los pueblos y barrios de Azcapuzalco, a mucho orgullo. A pesar de tener mucha influencia extranjera, estos pueblos todavía tienen mucho que decir. A través de muchas expresiones del arte plumario, por ejemplo, pueblo de San Miguel Amantla. Un hombre importante de este pueblo es Antonio Valeriano, otro hombre importante en la historia de este país. Y a través de muchas expresiones, por ejemplo, el arte en el barro también tenemos otro pueblo originario, San Pedro Jalpa. San Miguel Amantla es un pueblo que tiene el resguardo de un complejo que se llama Bambiuren, Coyotlatelco, su origen. Otro pueblo que es San Simón Postla, que acaba de descubrir un entierro prehispánico. Pues, estos pueblos nos mandan un mensaje y una felicitación a todos los pueblos originarios de este país. Muchas gracias y que este sea un detonador, no solo para exhibirnos como una muestra más, sino lo que somos. Somos la riqueza de este país, que tenemos un reto ante la demanda de muchas cosas. Sin embargo, para eso están los jóvenes, para eso están los niños, que reciban de los que hoy se expresan a través de la palabra, a través de la música, a través de la gastronomía, a través de su oralidad de los pueblos. Que sean ellos las nuevas generaciones, que adietan y que resguarden el patrimonio que se tiene en este país. A lo largo y a lo ancho, una felicitación a aquellos que hagan un verdadero eco de este momento histórico para el país. Gracias y un saludo a todos los que nos puedan escuchar, pero sobre todo, que hagan de las palabras hechos y acciones con responsabilidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y que tienen la presencia de las grandes culturas. Así es. Agradecemos a Carla Figueroa, a todos los medios, a La Lupa, a Rauta, a Espectacular, a Luis Juan, a todos los periódicos que están con nosotros, y que seguramente saldrán el próximo lunes. Muchas gracias. Muchas gracias.